Y hola Youtube ¿Cómo están? Espero que estén super 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 Muy genial, bienvenidos a un nuevo video Estamos en World Chef En un nuevo jueguito random Y bueno Les quería decir Que Que bueno, esto es un juego random Y bueno, que tenemos que Uff, rayos, tengo una batería baja Que tenemos que ir, expandirlos Y crear nuestro restaurant Muy guay, a ver Eh, hay algo pronto Por aquí, señora ¿Está el señor? No, ok Vale Eh, yo tengo ganas de Expandirme por aquí, por esta zona Pero Todavía no tengo lo necesario Así que, uff, vale No tengo más sierras, ¿verdad? Vale, tengo una sierra Y me faltan estas dos cositas Obtenlo preparando platos Y sirviendo Comandos Obtenlo preparando Obtenlo preparando platos y sirviendo comandos Vale A ver ¿What? Ahí Vale Vamos a poner esto aquí A ver ¿Qué quiere esta gente? Quiere aritos Entonces, vamos a ponerle los aritos Bueno Vamos a comprar en el mercado Y vamos a poner los aritos Por aquí Tienes que preparar pan Para completar la coba Adelante de tus clientes Vale Vamos a comprar pan A poner pan Me han quedado sin ingredientes Así que vamos a ir al mercado Tengo que comprar esto A ver A ver Pesamos Pan Ahí Lo venden muy caro Pero Son bastante parecidos a los otros Así que Miren Bueno Tiene esto de chef Es resto chic ¿Lo podemos dar? No, lo podemos Vale Vamos a ir a nuestra casa Y en nuestro restaurant Por si no lo sabían Se llama Olé Díganme en los comentarios Cómo quieren que se llame Eh... Para cambiar el nombre Pero tranquilos Que os puedo comentar tío Vamos a quitarlo De mostrar toques Eh... Y bueno Hasta ahora no tiene ninguna Nada Pero bueno Hasta ahora se llama Olé Vale Esperen que voy a pausar Bueno Seguimos Y bueno Voy a poner la cámara En 2.0 Chicos Si tengo que hacer todo esto Siempre que Grabamos Algún gameplay Pero Bueno Uff Demasiado grande ¿No crees? A ver Chicos Acaban de subir La intro De... De... Esto De amor Donde Sigo Sigo grabando ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, sí Sigo grabando Esperen Bueno, seguimos Y... Bueno, es que me... Pierdo El grabador Así que... Así que no, ¿sabes? Bueno, le damos esto Esta piso era pretty Ok Eh... Tengo que hacer la parrillada Perfecto Pensamos... ¿Cómo? No, todavía no podemos expandir Tenemos esto Señores Eh... Amorgesas con papas fritas Creo que tiene él Uff Vale Si le ponemos esto Espera A ver Te falta de ingredientes Para preparar este plato Y... ¿Qué ingredientes? Pensamos A ver Pensamos creo que... Tomate La serie de ingredientes Ya está lleno Lo expandimos ¿Vale? Vamos a mejorarlo Para mejorarlo A ver... ¿Vale? 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 Si Podemos aumentarlo ¿Vale? Vale Lo estamos expandiendo Lo estamos expandiendo ¿Vale? Bien Ya tenemos el pan Tengo el pan Le cobramos a esta gente Y dice que quiere Unos palitos Entonces Le hacemos unos palitos Perfecto Esta gente quiere... Quiere esto Pensamos queso Queso y... ¿Qué más? ¿Para queso y qué? Y eso Vale Pensamos queso Y esto Así que hace esto Perfecto A ver... A ver... Esta gente quiere esto Este quiere... Una hamburguesita Vale... La hamburguesa se está haciendo, eh Después está... Esto quiere esto Y esto quiere esto Vale... Entonces... Esta chica va a tener que hacer Dos palitos Perfecto... Estos están comiendo su manzanita Falta poco Ellos que quieren... Ellos que quieren... Vale... Quieren esto de aritos Estas haciendo la hamburguesa Y cut-te-shot de guay Vale... Más cut-te-shot... No sé... Porque... Porque bueno... A ver... Tenemos esto... Tome... Tenemos una orden lista... Perfecto... Bueno... Vamos a seguir ampliando un poco Decoraciones... Vamos a poner adornos... Y... Ok... Tenemos un lavavajillas... ¿Cómo hago para... Tipo cambiarlo? No lo sé... Pero hay que poner el lavavajillas En una parte... En alguna parte... Hola... ¿Dónde puedo poner el lavavajillas? Vale... Eh... Voy a tener que expandir sí o sí... Porque... Porque no me entran las lavavajillas... No sé... A ver... Vamos a poner el reloj... Vale... Voy a cambiar... Voy a cambiar un poco... No, no, no... No, no... Calletero... Este se puede poner... Claro... No... Esto acá... No... Vale... Vamos a ponerlo aquí... ¿Cuánto estoy grabando? 6... Vale... Vale... Hola... ¿Qué quiere? Vale... Es cierto... Usted... Quiere los aritos... Bueno... Creo que... Como vengan... Estuve... Eh... Haciendo esto... Eh... Fuera de cámara... Díganme... En los comentarios... Como quieren que se llame nuestro restaurante... Aparte de... Olé... Eh... Así... Bueno... Así... Queda más original... Porque... Quiero que ustedes participen en esto... Y nada... Quiero ver qué tal... A ver... Eh... Podemos mejorar el almacén de platos... Pero... No quiero mejorarlo ahora... A ver si podemos completar en alguna orden... Porque... No sé... Quiero completar en alguna orden... A ver... Ah... Vale... Vale... Entonces... Él... Puede hacer ahora esto... No... Falta el queso... Ok... Amiga... Haz el queso... Y bueno chicos... Creo que vamos a dejar el vídeo hasta por aquí... Eh... Esperen... Creo... Eh... Creo... 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 A ver... Quiero poner algo en la zona... Pretty... Sabes... También quiero... Quiero hacer un lugar... Tipo... De... De... Juegos... Tipo para los niños... Creo que quedarían bien... Puedes comprar... No... No... Gracias... Ah... Vale... Esto sale gemas... Bueno... Sale gemas... Entonces... ¿Qué es esto? El nivel 9... El nivel 8... Vale... No... Bueno chicos... Voy a dejar... El vídeo hasta por aquí... Yo voy a seguir fuera de cámara... A ver si consigo algo... No olviden... Déjame en los comentarios... Cualquier que se llame... Que se llame... Mi restaurante... Aparte de Olé... Y bueno... Díganme... ¿Qué tal? Tranquilos... Que los voy a esparcir... Por aquí también... Tengo que eliminar... Los obstáculos... Lo voy a seguir... Expandiendo... Tranquilos... A ver... Acá tenemos una orden... Preparada... Al fin... Tengo una orden preparada... Y bueno... Espero que os haya gustado... Muchísimo... Pero muchísimo... El vídeo... También... Dar like... Comentar... Y bueno... Nos vemos en este vídeo... Vamos a ver... Qué más podemos poner... Iluminación... Decoraciones de pared... Uh... Esto... Esto vendría... Perfecto... Para la zona de aquí... Para la zona... Tipo... De los ricos... Que son los ricos... Pueden estar... Vale... Y qué más... Qué más... Qué más... A ver... Eh... Creo que este ancla... ¿Sabes dónde podría... Si va a quedar bien? A ver... A ver... Este ancla... Oye... Ancla... Muévete... Vale... Perfecto... Este ancla... Podría quedar bien... Por esta zona... Perfecto... Bueno... Vamos a dejar de gastar dinero... En porquerías... A ver... ¿Qué es esto? Eh... Vale... Ah... Espera... Tenemos una orden lista... Eh... Esta no... ¿Cuál? 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 Vale... No tenemos ni una orden lista... Bueno... Vamos a agarrar el dinero... Y bueno chicos... Espero que les haya gustado el video... No olviden dar like... Comentar... Y nos vemos... En este video... Bye...